Si hace sube, no le avisó al hombre a Greg Rival que tenía que salir 10 segundos en el ataque para Puerto Rico 61 a 49 ataca Arroyo, solo está Ricky juega por otra esquina, Holland, lo dejaron libre y embocó de 3, era una jugada prefabricada, la captaron y otra vez sueltos los disparadores o tiradores o escleteros escondiéndose en las esquinas Empiezan a caer los triples de Puerto Rico 6 de 12, ya lanza para 50% Axier y a segundo Donta en la pintura ante un gigante, lo baja Balkman le quedan 5 le quedan 4 para atacar, ahí se va el pequeño limpió, el chamo con falta haría falta y eso no lo corran Caramba señor árbitro Muy tarde, muy tarde la sentencia No, no, es que la sentencia fue que se consumieron los 24 porque la pelota de Rafael Perón no toque el aro Pero que claro, como no va a tocar el aro si la cantaron Fagno, o sea Ahí está la repetición Allí vemos como estorba Ricky Sánchez y la tapa de Renaldo Borkman con su mano izquierda Esa falta no debe ser sentenciada porque Rafael Pérez abre las piernas para conseguir el contacto Cuidado si no le metió en un colo que sigue Está por 9 Ahora el juego se pone por 7 El público tiene que meterse otra vez en el partido y darle aliento descontando esa diferencia de 13 puntos ahora Puerto Rico Hay que defender a Rollo y a Barea como se venía haciendo porque están empezando a crear juego, a generar posibilidades y eso va a complicar a Venezuela cuando cae el triple Yaxiel Sucre Desde la derecha en el rincón la invoca Canasta de 3 puntos 64-54 10 la diferencia Hay que defender este Sonado 3 para Venezuela Sonado Día nacional del triple del venezolano a lo Gabriel estaba Pero no se mordía la lengua como Gabriel Era su estilo Es más shock Van a personal ahora Ahí está en la pintura Le sacó la pelota bonta 3 segundos 2 segundos Lanzó Largo La metió Caramba Señor Barea La mano Wow La mano Y los amigos puertorriqueños que están acá con nosotros se la creyeron Sangre fría Darby Cursa por sus venas En el último instante en fracción nada más En Bocó Largo de 3 Última posesión para Venezuela seguramente 10 segundos Quedan 4 en la posesión Tonta no puede ante la marcación de Holland Lo sacó Y el rolote que es Defensivo Es muy tarde 6-4 a 5-7 Puerto Rico gana este cuarto por 10 puntos Son solamente 7 La diferencia para entrar al último cuarto Un último cuarto donde desafortunadamente para Venezuela regularmente no no tiene el mismo rendimiento Y el público tiene que hacer presencia en estos momentos en el poliédro de Caracas Hubo un bajón T por parte de